Y gracias a Lubrifrenos y Fuentes, hablemos de lo que fue el juego de ida de la ronda de semifinal de la categoría Sub-20. El equipo de Xelajú Mario Camposeco que el pasado miércoles recibía al conjunto de Municipal en el Estadio Mario Camposeco, 12 del mediodía, ante un equipo de Municipal que, debido a la buena participación que tuvo durante la fase de clasificación, ganó el acceso directo a semifinales, mientras que Xela venía de haber dejado en el camino al conjunto del Puerto Iztapa con un global de nueve goles a tres instancias distintas, equipo distinto y partido distinto este día miércoles porque Xela generó algunas aproximaciones y muy bien ahí la reacción de defensa o del guardameta Samuel Santizo para poder evitar lo que era la anotación del equipo de Xela, que sí la buscó en la primera parte del encuentro, pero tuvo más llegada, más volumen de juego, el equipo súper chivo, pero al final le bastó al equipo de Municipal. Primero tuvo una acción donde el guardameta Edwin Santos pues se evitaba la anotación del equipo visitante, en este caso el conjunto de Municipal y luego pues la saga se confía me parece ya en los últimos minutos de esa primera parte y vendría entonces la apertura en el marcador. Más jugadas acá, estamos llevando el resumen y que Rodas que iba a tener está clarísima ahí, pero muy bien Samuel Santizo el guardameta del conjunto de Municipal para evitar lo que era entonces la anotación de Ike Rodas que pues ingresó en el once inicial del técnico Richard Raffo y aquí estupenda la estirada del guardameta para lo que era evitar la anotación del conjunto de Xelajú Mario Camposeco, que sí generó como vimos en este resumen gracias a Lubrifrenos, sí fuentes, pero al final no pudo convertir y esto pesó directamente en el partido y en esta primera parte de esta llave de semifinales que dura un total de 180 minutos, se jugó la primera parte acá en el Mario Camposeco y un equipo de Municipal que generó quizás dos o tres llegadas en el primer tiempo, pero fue certero, acá se salvaba el equipo de Xela y luego pues antes de irse al descanso iba a venir la apertura en el marcador a través del jugador Luis Tatuaca ya casi sobre el tiempo de la primera parte y lo que se dio directamente en relación a este conjunto de Municipal que se iba al descanso con la ventaja parcial y el uno a cero en el marcador. Un equipo de Xela que trató en el segundo tiempo, variantes por parte del técnico Richard Raffo que hizo ingresar a Aarón Reyes, a Elmer Cardosa, a Anthony Rodas, el caso también de Cristian Castillo quien hizo, pero no fructificaron para lo que pudo haber sido quizás buscar el empate en el partido pero vendría al final al 85 la anotación del jugador del conjunto de Municipal, José Quesada y pone el 2 a 0 en el partido y a ver así como entonces se iba a culminar esta primera parte de lo que es la semifinal, juego de ida disputado en el estadio Mario Camposeco el pasado día miércoles y esto pues con la victoria del conjunto de Municipal 2 a 0 a domicilio y el partido de vuelta será este próximo día sábado allá en el Manuel Felipe Carrera Altrebol a eso de las 11 de la mañana el partido de vuelta y acá se define a lo que es el finalista de la categoría Sub-20. En la otra llave ganó el equipo de Guastatoya 2 a 1 al equipo de comunicaciones y de acá derivarán los finalistas del torneo Sub-20. Tener la pelota ya es un rival muy complicado pero siento que acá pudimos irnos con ventaja pero lastimosamente no es así así que tenemos que irlo a revertir a la capital. Tuvo poca llegada al equipo de Municipal, bueno generó en los últimos minutos pero fue certero. Sí, la verdad si te das cuenta estos equipos son así una llegada tienen y la aprovechan pues y nosotros siento que tuvimos demasiadas llegadas y no las logramos aprovechar pero confiamos en Dios y en el trabajo de nosotros de que vamos a ir a revertir esto a la capital. Sí, creo que en la charla del mediotiempo el profe nos dijo que saliéramos con todo la verdad nosotros lo hicimos pero la verdad falta de concretar arriba errores en la defensa que creo que son muy claros, muy obvios y ahí está el resultado. Por supuesto, se perdieron muchos balones en salida que por ahí para fortuna el equipo de Chalocuna como seco ahí estaba usted porque pudieron haber sido más o dos. No, creo que para eso estamos, creo que estamos para ayudar al equipo independientemente adelante, quién haga los goles, atrás quién salve creo que siempre hay que comprometernos siempre con el equipo. Triste por el resultado pero creo que es una suma de aprendizaje para los muchachos hay que entender también que se jugó contra un equipo que viene con jugadores ya han tenido experiencia en segunda división, en algunos en liga mayor es un equipo que tiene un poquito más de madurez pero bueno, se logró hacer un buen partido en el primer tiempo estuvimos fácil unos 20 minutos encima, encima con unas cuatro chances de gol claras que no pudimos concretar en el segundo tiempo, en el primer tiempo lamentablemente un par de contragolpes de ellos nos generaron peligro y un saque de banda por una falta de concentración de nosotros nos concreta en un gol en el segundo tiempo era obvio que íbamos a ir a buscar el partido se iban a generar un poco más de espacio para ellos y lograron el segundo gol pero creo que la serie todavía está abierta sé que los goles de visita valen pero nosotros también podemos ir a tratar de concretarle y bueno, de esto se aprende, son formativas y bueno, yo creo que los muchachos ya han trabajado duro todo el torneo y como yo le puse hoy en el pizarrón llegará hasta donde ellos quieran ya es de parte de ellos poner la actitud del caso la seriedad del trabajo que se hizo durante todo el torneo y creo que lo hicieron lamentablemente un par de infortunios que tuvimos en el tema defensivo ellos lograron concretar sí, tuvimos más oportunidades para llevar una mejor ventaja pero esto es así o sea, todo el mundo falla nadie quiere errarla pero pues gracias a Dios se nos da la oportunidad de sacar un resultado con una ventaja de dos goles y pues a cuidarla y tratar de buscar el partido allá en nuestra casa si no es un partido que al final ustedes tendrán que manejar bien la serie claro, claro llevamos la ventaja de dos goles pero tenemos que manejarlo manejarlo porque Xela es un muy buen equipo es un muy buen equipo entonces tenemos que cuidarnos igual allá y nada tratar de sacar lo mejor de nosotros para poder estar en lo mejor que es la final que todo el mundo quiere estar en la final no, pues la verdad es muy exigente sabemos que Xela propone demasiado y pues estuvimos trabajando de lleno y enfocado y eso es lo que nos ayudó bastante hicieron bien las cosas porque fueron contundentes ustedes teniendo las posibilidades y se anotaron en dos posibilidades no, sí, como te digo trabajamos a conciencia que es lo que nos quedamos y con mis compañeros agradecido por el esfuerzo que hizo cada uno y pues al proje por la confianza que nos da cada uno Lubrifrenos Sifuentes Frenos, lubricante, suspensión mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente estamos en séptima calle 227 zona 2 cuesta blanca Lubrifrenos Sifuentes somos especialistas en frenos